Y seguimos conversando con Marta Chávez. Ella nos decía que no ha tenido actividades políticas, solo académicas, digamos, en estos meses. No, políticas sí, pero no en la bancada. Pero sí he estado visitando a propósito de unas actividades que tenía algunos lugares del Perú, ¿no? Y teniendo reuniones con algunos actores políticos, sobre todo los de nueva mayoría, ¿no? ¿Está usted un poco separada del fujimorismo? No, no, no. Sino que me gusta, he querido ser respetuosa de la sanción que se dio, ¿no? Y como repito, si yo participo en una reunión de bancada donde se debaten las cosas que hay que debatir, me voy a morir, me voy a frustrar porque voy a querer estar y ser... Pero podría monitorear y decirle, no, pues no digas esto. Voy a aprovechar el tiempo para enseñarle a los jóvenes que han entrado. No, pero es mejor. Es que yo tengo un estilo distinto. Hay que considerarlo también. Yo entiendo eso, ¿no? Así que... Ahora, ¿tiene algún cargo dentro de la organización fujimorista? No, y no lo he querido. No lo he querido. Este... Sí. No, no. De ninguna manera. Primero porque he estado cinco años fuera del Congreso, ¿no? Y se han producido una serie de cambios y de actitudes. Por ejemplo, hay una junta de portavoces que no entiendo para qué sirve. Porque hay un consejo directivo, ¿no? Entonces, este... Hay personas que ya se conocen... Pero dentro del partido, dentro de la Secretaría General, de la organización del partido... Ah, no. Yo soy presidenta de la nueva mayoría. Así es. Y yo espero que el partido que no se presentó y que, de acuerdo a la ley de partidos, debe morir en un año, cosa que es un absurdo, porque la ley de partidos obliga... Y todas las entidades, idea internacional, transparencia, todas están de acuerdo en que los partidos no deben ser obligados a participar en todos los procesos electorales. Además, que no hayan participado, pues, es bien discutible, ¿no? Siendo usted la presidenta del partido y estando en el Congreso, no llegó, pues, porque no, ¿no? Claro, pero decidimos como organización no participar, ¿no? Claro, lógico, pero sí. Hicieron una... No hicieron ni siquiera una alianza. No hicimos alianza. No hicimos alianza. Y yo creo que es necesario que los partidos ya... Tienen beneficios. Los partidos que participan en elecciones tienen franja preelectoral, franja electoral, tienen incluso... Debieran tener acceso a fondos partidarios. Ese es un tema tan crucial. A la vista de lo que se está mirando en la composición de las bancadas, es parte, en gran parte, porque los partidos tienen que sujetarse a escoger a las personas que pueden pagar su campaña. Y no son muchas. Entonces, y parece que los que pueden pagar su campaña, pues, a veces no son los más idóneos, ¿no? Además, como dice, en todas las familias hay problema. En el jujimorismo también. Así es, así es. Porque tiene el congresista condenado por proxeneta. Claro, sí, pues. Claro. ¿Y ustedes qué van a hacer con eso? Claro, entonces yo creo que esa es una... Además, entre paréntesis, ¿ah? Sí. ¿Que el pueblo de Pascón no supiera que el señor era el dueño? Bueno, eso está extraño. ¡Mien raro! Y eso también me parece raro, por ejemplo, respecto al señor Yehudecimo, por ejemplo. Ha sido un condenado por apología del terrorismo y, sin embargo, que ha sido indultado. No ha sido anulado su proceso. Pero la gente lo considera inocente. Y la gente lo ha votado por él dos veces como presidente regional y esto. Pero todo el mundo sabía. O sea, todo el mundo sabe. Es público, notorio, no lo escondió, lo pone en su hoja de vida, etc. En cambio, este otro señor lo oculta, pero pueblo chico, infierno grande. Sí, es raro, es raro. Pero yo creo que sí lo sabrían, pero les pesa a otras cosas, pues, ¿no? Pero imagínese, usted que no recibe ni a la querida del próximo, va a tener a un señor que es proxenete en su bancada. Es bien delicado el tema, pero yo creo que hay que mirar más allá y el tema es que tiene mucho que ver con el financiamiento de los partidos. O sea, no se puede escoger adecuadamente a las personas, porque hay gente muy valiosa, pero que no se puede pagar una campaña. ¿Usted no escogió a la gente que está en su bancada? No, 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 para nada. No participé en ese proceso. Si no hubiera sido la cosa diferente. No participé en ese proceso. Si no hubiera sido otra cosa. No participé en ese proceso, pero sé que hubo gente muy idónea que participó, que ha trabajado duro, pero se pasan, pues, a veces. Por ejemplo, en este caso, este señor no les avisó. No, pues. Ahora, quizás no se ha utilizado otros mecanismos de hacer un seguimiento. Hay empresas especializadas. Pero, además, no lo conocen. Es igual lo que les pasa a usted. Usted llega a la bancada y dice, mucho gusto, Marta Chávez, en mi vida te he visto. Y se supone que somos de la misma agrupación política. Cuando uno llega al Congreso en una agrupación política, se supone que ha militado, ha marchado, ha pasado por la municipalidad, ha sido regidor, ya se conocen todos. Eso es ideal. Que no llegas a la bancada y te dicen, mucho gusto. Eso es ideal. Que no llegamos a conocer. Eso es ideal, sí. ¿Hay queiquistas versus albertistas en su partido? Dicen, dicen. Usted es albertista. Si eso significa que yo conozco mejor al presidente, que le tengo un mayor aprecio, sin desconocer y sin desmerecer las altas calidades que tiene Keiko, y que me han sorprendido en este proceso, o sea, ha demostrado un aplomo, una versación enorme, pero si a mí me piden escoger, yo no puedo dejar de decir que yo escojo al presidente Fujimori, ¿no? Entonces, porque soy de esa, pero no soy desleal a Keiko. No, no, evidentemente. Ella es la que está hoy liderando el Fujimorismo y a ella hay que apoyarla, ¿no? ¿Usted cree que el indulto sigue en agenda? Ya lo explicó la vez pasada, lo escuché a César Nakazaki, ¿no? Él piensa que sí debe haber indulto de carácter humanitario, pero que la situación de salud del presidente es tal que no podrían exponerlo a una petición que pueda ser rechazada, porque eso sería muy... ¿Depresivo? ¿Depresivo para él? ¿Usted lo ha visto? No, últimamente. No lo he visto últimamente, pero sí me he enterado a través de Kenji, a través de Keiko, cómo está. No he querido... Yo en eso soy muy corta, muy tímida, diríamos, ¿no? No le creo, eso es imposible. Eso sí, en las relaciones personales no me gusta ser invasora. No, entonces he pedido, he dicho, yo les he mandado, le he mandado a decir al presidente, cuando él desee conversar conmigo, voy corriendo. Pero no le ha llamado. Pero no me ha llamado en todo este tiempo, sé que ha estado bastante delicado. ¿No está molesto con usted? Está en un proceso... No creo, no creo. Y si estuviera molesto, igual creo que me llamaría, porque él me conoce y sabe que estaría... Vamos a discutir por qué puede estar molesto. ¿Por qué está molesto? Así es. Dos temitas rapidísimos que han estado ustedes en su Twitter, además han hecho muchas... Yo las sigo, pues, en Twitter. Ah, a ver, sí, yo también. Entonces, esterilizaciones forzadas. Ha dicho usted que es una cortina de humo. Sí, es una cortina de humo. Yo soy contraria a esa ley. Para mí esa ley es inmoral. ¿La de esterilización forzada? La de esterilización forzada. No hablemos de forzada. El mecanismo de las intervenciones quirúrgicas me parece como un decir, los seres humanos no pueden controlar su sexualidad y vamos a mutilarlos, ¿no? Yo tengo esa idea. Pero lo que sí me parece es una cortina de humo porque esas esterilizaciones se hicieron a vista y paciencia de las ONGs. Hay ONGs que han trabajado junto, han aplaudido esto. Es que si es voluntaria, no hay problema. No, pero es que la coacción... Están tergiversando porque dicen que hay coacción. Y ahí debe haber registros, Rosa María, en el Congreso cuando una vez... Porque yo no estuve para la aprobación de la ley. Yo estaba en Beijing, presidiéndola. Pero hubo una modificación a esa ley. Y yo se intervino y dije, yo no estoy de acuerdo con esta ley, pero si quieren hacer esta ley, háganla bien. Pidan que la persona traiga la aprobación de su pareja, sea su esposo o su conviviente. Porque este tema es un tema de dos. Consentimiento informado. ¿Y qué me contestaron? La mujer es dueña de su cuerpo. Basta su firma. Son errores, son errores. Yo creo que le contestaron bien, ¿verdad? Pero al margen de eso, pero al margen de eso... Yo creo que una doble firma, Rosa María... Hay un grupo de personas que sí está reclamando una indemnización. Claro, porque ya se ve que reclamar indemnización le sirve porque si los terroristas han reclamado indemnización, han desandado... Pero, señor Marta Chávez, imagínate que te hayan ligado y que tú querías tener más hijos. Es irreversible. Eso se lo puede creer alguna persona que tenga un hijo, pero la mayoría de los casos de ligadura de trompas... Hay un informe de la Defensoría, Rosa María. Son personas que han tenido 11, 7, 8, 10 hijos. Personas que tenían problemas, que si podían tener un hijo, morían. Yo tengo un hermano médico con quien discutía mucho, ya no estaba aquí hace más de 20 años, pero en sus primeros momentos ellos, por ejemplo, se planteaban... ¿Cómo es posible que una señora de 21 años venga ya con 7 hijos? Entonces decían, la siguiente se va a morir y se va a dejar a sus hijos, pero le decía yo, la salida no es la más corta de ligarla. Ahora, qué curioso. Y se vienen haciendo ligaciones hasta ahorita, privadas y públicamente. Así es, pero estamos hablando de 20 mil al año en la salud pública versus 100 mil que se alcanzaron en ese momento. Yo creo que es que hubo como una, no tanto cuota, sino que hubo un programa para incentivar, porque alguien creyó que era un mecanismo. Yo no creo en ese mecanismo, pero lo que sí me preocupa es que las personas que apoyaron ahora se dan de la vista gorda. Y incluso se presten a acusar. De que los casos lamentables de problemas o muertes, que están dentro de los parámetros, Rosa María, se van a hacer cirugía de la nariz y mueren. No, entonces hay parámetros internacionales, están, además con estas intervenciones, según los informes, se ha parado una serie de otros daños a madres que no han... Si voluntaria no hay problema, pero obligatorio, o sea, pero compulsiva no puede ser, es inaceptable. Si son compulsivas esos casos se tienen que denunciar y castigar, pero no se puede tergiversar todo y decir que ha habido genocidio, o sea, que ha habido esas cosas. Y yo, lo digo yo, Rosa María, que soy contraria a esa ley, soy contraria a esa ley. Bueno, ha sido muy interesante conversar con usted, ¿va a ser un regreso, digamos, discreto el 3 de diciembre? ¿O se va a parar y decir, acá estoy de nuevo y por la Constitución? No, 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 pues si no va a haber ningún desafío no lo voy a crear, ¿no? Si no me buscan no me encuentran. No, pues si además tengo varios proyectos. Pero tienes un misil en la espalda. Tengo que tener un misil en la espalda como lo tiene cualquiera, ¿no? Porque... ¿Cómo? La gente no anda con misiles en la espalda. No, no, pero es que esa es una alegoría, pues misil en la espalda significa tengo argumentos y tengo posiciones. Por ejemplo, algo puedo decir anticipado, ¿no? Si el señor Chejae me viene a mí a decir que la señora Chávez es una vergüenza, ahí tengo la foto de correo, metiéndose el dedo de la nariz, hurgándose la nariz cuando la presentan. Eso es más vergonzoso, por ejemplo, eso es una falta de respeto, ¿no? Medio asquerosito, ¿no? Es más bien sución. Entonces, claro, entonces que me venga a decir esa persona, la señora causó vergüenza, más vergüenza da esto. Ese tipo de cosas graciosas si se quiere, ¿no? Eso sí. Pero tengo una cartera de proyectos que espero que se pongan. Lásima, nos tenemos que despedir. Gracias, Rosa María María. Y nos vamos a una pausa y regresamos con un informe muy completo, Daniel Llovera, sobre los primeros 100 días del gobierno de Ollantumala.